...algunas figuras aparecen a lo lejos... ...mientras Mitch, gráficamente en sentido contrario, aparecen más siluetas. Es la pandilla del Grupo de los Zappa, la antigua familia de Axe, y enemigos mortales del Grupo Bigotes. Ahora ellos son un blanco fácil. Siendo muy joven para saber lo que significa esta masa de fuerza, Axe, falle en dar la alarma. Pero al menos Mitch divisó al ejército. Rocket solo tiene segundos para decidir lo que ahora hará la familia. Huye o pelea. Ella escoge huir. Mientras Flood comandaba, el Grupo Bigotes jamás perdió delante de los Zappa. De vuelta a la madriguera, Seiford, el miembro cuya ayuda podría haber marcado una gran diferencia en esta terrible situación, libra su propia batalla. La madriguera está situada junto a una colonia de pájaros tequedores, y estos acaban de despertar. La cacofonía de cien volvuelos hambrientos es suficiente para acabar con la paciencia de cualquiera. En este momento de necesidad para Rocket, la ausencia de Seiford le ha costado mucho al grupo. Siendo el miembro más antiguo y con más experiencia en la familia, el Grupo Bigotes lo necesita en el campo de batalla, no luchando con vecinos ruidosos. Incitados por su éxito inicial, el Grupo de los Zappa aún está dispuesto a pelear. El Grupo de los Zappa los perseguirá y los echará en su territorio. Flor nunca había permitido que el Grupo de los Zappa le hiciera esto a su familia. Rocket lanza un último contraataque. Y esta vez, no hay paso atrás. Y esta vez, no hay tiempo, Higginho, Bung. Lograr su trabajo. Y esta vez, no hay tiempo. Lo que dicen que la zodiac acaba con la ciudad de la adolescencia. Cuando lo dije, es verdad. Y la gente ya había un suporte varia. Y mientras que el grupo de los Zappa se le sale a Monk. Tomás, que es un movimiento brillante. Y la gente, no hay tiempo para abrir este lugar. Y ahora, está muy pensando, no hay tiempo. Seis, no hay tiempo. Contra las probabilidades, Rocket le ha arrebatado la victoria a las bandíbulas de la derrota. Esta es la primera señal de que ella podrá vivir consola con la formidable reputación de su madre y como la gran líder del grupo Bigotes. Más tarde hace día, Rocket finalmente conduce triunfalmente la familia a la madriguera. Inocente de los acontecimientos del día, Seifede está feliz por ser relevado de sus deberes de niñera. Este ha sido un gran guía para Rocket, pero su éxito dependerá del hecho de que Seifede permanezca dentro de la familia. Habiendo demostrado que puede ganar batallas sin su ayuda, todo lo que ella tiene que demostrar es que puede hacer crecer la familia, produciendo sus propios cachorros. ¡Gracias!